Hola, nos encontramos con el ingeniero Miguel Córdoba Solís, docente también de nuestra universidad para conversar de un tema que está en boga, vamos a hablar de la web 2.0 y su uso en este caso para lo que nos atañe, la educación. Hola Miguel, ¿podrías explicarnos un poquito qué es esto de la web 2.0 y su incursión en este caso a lo que nos atañe a nosotros como educadores, como alumnos, como parte de una comunidad que se dedica a la enseñanza? Hola, Pablo. Bien, bueno, con respecto a la web 2.0, bueno, es un conjunto de herramientas en la web que, bueno, en este caso a nivel de la educación, pues hoy en día se ha convertido en una herramienta muy importante, tanto para los profesores como también para los alumnos. Hoy en día el Moodle, el Moodle 2.0 está orientado a eso, ¿no? A integrar todos estos servicios web que muchas veces por separados tanto los alumnos como los profesores utilizan e integrarlos ya en una plataforma 2.0, ¿no? Que en este caso es el Moodle. El Moodle, bueno, que viene de unos términos en inglés, es una sigla, pues que significa entorno de aprendizaje modular orientado a objetos, ¿no? Y bueno, es esta la famosa aula virtual, su nombre, por ejemplo, así su nombre en partida, pues es el Moodle, ¿no? Bueno, actualmente, bueno, la universidad ha empezado ya inclusive a ofrecer algunos cursos virtuales y por esa misma necesidad, ¿no? Es urgente, por ejemplo, dentro de nuestra misma plataforma el colocar videos, audios que permitan que los alumnos puedan consultar incluso desde el mismo campus, ¿no? Yo creo que conforme se va valorando la importancia de esta nueva herramienta, las autoridades van a ser más flexibles, ¿no? En cuanto al acceso a estos sitios, ¿no? Para tener, pues, un entorno Moodle como lo exigen los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.